Neto planea vacaciones con Paco Flores y además el presidente Bukele se nos va a Honduras, tranquilo Tahuasca, no van por ti, de eso y más hablaremos este 26 de enero, bienvenidos que tal como están completamente en vivo desde Chalatenango, saludos a quienes se están conectando ya, en unos minutitos vamos a pasar a leer sus mensajes, mientras tanto vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el acontecer político este día, hoy el presidente Bukele confirmaba que no va a poder asistir a Honduras, pero les da la promesa de que va a ir, Norman Quijano se va a preocupar, el que mira a los militares salvadoreños ahí, ahí que le sacan el susto, bueno, el presidente Bukele había sido invitado a Honduras a la toma de posesión de la presidenta Xiomara, pero debido a su gira que tiene en Dubái en esos momentos, no va a poder asistir, a mis hermanos hondureños, escribió el presidente Bukele, diversas razones me impiden ir a la toma de posesión de la presidenta Xiomara, sin embargo, espero muy pronto estar ahí con todos ustedes, les quiero mucho, pronto estaremos juntos, escribió el mandatario, qué opinan ustedes, qué se traerá el presidente Bukele en premanos, porque les están enviando mucho cariño, miren, los quiero mucho, pronto estaremos juntos, cuál será el plan, yo creo que el presidente Bukele se va a llevar muy bien con la recién electa presidenta Xiomara Castro, y pues tiene muy bien planeado ya una agenda para que esté escribiendo eso, en lugar de él asistió el vicepresidente Félix Ulloa, que él sí está presente allá en tierras hondureñas, así que si ve al taco, se lo puede traer, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, llegó a la ciudad de Tejujigalpa, Honduras, para participar en el acto de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, ahí está el vicepresidente Félix Ulloa, acompañado de su esposa, que de hecho, actualmente, en ausencia del presidente Bukele, Félix Ulloa es el presidente, bueno, cambiamos de tema para hablar de algo que enojó mucho a la oposición, y es el tema de el Fondo Monetario Internacional. Resulta que ayer anunció que le pedía al presidente Bukele que la ley sobre el tema del Bitcoin y el hecho de que fuera una moneda de curso legal en El Salvador, pues que retirara todo eso, ¿verdad? Y pues nada más el dólar y olvidemos todos los planes que el presidente Bukele tiene respecto al Bitcoin, y entonces el presidente Bukele, todos esperaban aquel gran discurso del presidente Bukele, y simplemente pues compartió ese meme que ven en pantalla, esa fue la respuesta suficiente para hacer enojar a todos, y es el típico meme de, sí, sí, ya te vi, ¿verdad? Qué agradable, pero hasta ahí no me importa tu comentario. Bueno, claramente ya hay quienes en la Asamblea Legislativa han reaccionado a estas declaraciones del presidente Bukele, y una de ellas ha sido la diputada Anabel Belloso. Lo importante, y no porque el fondo hoy lo esté señalando, sino que es algo que se ha venido cuestionando desde un inicio, es la improcedencia de adoptar al Bitcoin como una moneda de curso legal, dado que esta no cumple justamente con las características propias del dinero, no responde a la necesidad de la transacción diaria que tiene la familia salvadoreña, la población salvadoreña, y por lo tanto no resuelve la crisis económica familiar, y tampoco a niveles macroeconómicos va a resolver los problemas de nuestro país en materia económica. Yo creo que es un poco peligroso que un organismo internacional quiera dictarnos qué leyes tener y qué leyes no tener, o nuestra política como tal, financiera o fiscal del país. No creo yo que el Bitcoin ponga en riesgo algo cuando realmente El Salvador, estamos a punto de tener los números oficiales, pero hemos cerrado el 2021 con un crecimiento económico como no había existido en el país en décadas, con exportaciones como no había habido en décadas, con el sistema de seguridad, la seguridad pública como tal, como no había habido en décadas, entonces yo no creo que exista algo preocupante. Espero no equivocarme, pero no vaya a ser que sea un factor político que al Fondo Monetario no le guste, en esta negociación que hay de los 1.300 millones de dólares, no le guste que nosotros tengamos otra puerta adicional que da autonomía a un país como es tener otra moneda de curso legal. Bueno, ahí escuchaban al diputado de Ghana, Romeo Auerbach, por ahí estaba leyendo esos comentarios que decían ¿Por qué siempre previsan a la serenga? Ahí están las dos posiciones, a Anabel Belloso del FMLN y a Romeo Auerbach del partido Ghana. Y al final él decía, ¿por qué será que el FMI está tomando esa decisión? Y quizás hasta posiblemente ver cómo castiga a El Salvador, ¿será un factor político? Decía por el hecho de que El Salvador pues tiene esta otra puerta. No sé, pero me llamó mucho la atención el tema de que hoy Álvaro Arteaga, politólogo y docente de la UCA, sorprendentemente, a veces no lo despiden, ¿verdad? Aunque luego salió a donde en prevista y salió hablando mal del Bitcoin. Decía hoy en una prevista en frente a frente que al final el FMI no le ha hecho un bien a El Salvador. De hecho, han sido quienes le han exigido el aumento del IVA y otras situaciones. Si estuviéramos en otro contexto, yo creo que habrían sectores que le aplaudirían, que digamos se plantara, ¿verdad? Frente al FMI, porque al final le cuentas, digamos, el FMI y otras agencias multilaterales tienen responsabilidad en lo que ha ocurrido en el país, en tanto condicionaron ayudas a la implementación de medidas de corte neoliberal en los 90. Buena parte de la ayuda, que ayuda, entre comillas, que ha recibido el país en años anteriores, fue condicionada a que se llevaran a cabo privatizaciones, que se implementara el IVA, ¿verdad? Que la economía nuestra adquiriese ese rostro, digamos, de una economía orientada hacia los servicios, que los servicios fuesen la principal actividad, que se abandonara prácticamente el agro. Digamos, hay una transformación económica y una profundización de la exclusión, la desigualdad. ¿Eso ocurre en los 90? Bueno, eso es lo que me llama la atención. Eso ha logrado El Salvador por regirse con lo que le dice el Fondo Monetario Internacional, privatizaciones, iba a dedicarse a los servicios, el abandono del agro tan importante, tanto que hemos estado hablando esa semana con el tema del queso. Y, bueno, hoy le salió un presidente que los ha puesto quietos. Bueno, solo le puso un meme y los ha hecho enfadar a todos. Y como él decía, como el diputado Romeo Aguerba decía, lo que les está molestando es el hecho de que, pues, El Salvador tiene esta otra puerta y que, por un lado, el Fondo Monetario Internacional no está de acuerdo y ya se ha pronunciado. Dejemos ese tema y hablemos de algo que se estaba rumorendo el día de hoy. Netío quizás quiere seguir los pasos de Paquito Flores y ahora, pues, prácticamente ya le estaban armando el velorio antes de tiempo. Ya su familia ha confirmado que, pues, no, que no está grave. Por acá compartía Ernesto López. Fuentes cercanas confirman gravedad en la salud del exalcalde Ernesto Mason. Esto, al parecer, empezó el rumor en la mañana, pero no es que esté grave, según dice la familia, ¿verdad? No, sino que simplemente ha sido sometido a una cirugía. No se explicó qué clase de cirugía necesitaba. Familiares de Ernesto Mason descartaron los rumores de que el exalcalde se encuentra grave de salud o que habría fallecido durante las últimas horas. Confirmaron de que se trata de un proceso quirúrgico que ya tenía programado y que está fuera de peligro. Bueno, a ver qué le pasa. No han confirmado qué proceso sería, pero si lo tenía programado, posiblemente que no fuera grave. Pero hay que estar pendiente. Yo digo que hay que mandarle buena vibra a Ernesto, ¿verdad? Para que mejore su condición y, pues, que cumpla su condena. Porque la opción de Paquito a mí no me parece. Yo quiero que cumpla su condena por los delitos que ha cometido, que son muchos. Así que la vía fácil no me parece muy bien. Esperemos mejore su condición porque Mariona lo espera. Mire, que siga mejor el ejemplo de Tony Saka, que le ha hecho huevos. Y ahí está. Ya cinco años por cumplir. Ya casi termina su condena gracias al proceso abreviado que le dieron los exfiscales. Y pronto va a salir, pero al menos, aunque sean medias condenas, ¿verdad? No era lo que quisiéramos, pero la ha cumplido. Y ya Neto ya un par de meses y ya le dio de todo en Mariona. Y ahora va por sus cirugías y todo. Yo presiento que esto va a terminar en un estilo de Paquito Flores. De repente se nos peta, tío. Por el momento la familia dice que está bien por si le preocupaba. Dicen por acá, la vez pasada se quiso ahorcar. Dicen, no sé, es un rumor que corrió de que aparentemente pues estaba deprimido y queriéndose quitar la vida. Lo que sí sé es que pues se lo llevaron a una clínica privada donde estuvo internado varias semanas. Y es posiblemente que ahí fuera donde le programaran esta cirugía. Bueno, cambiemos de tema. Y es que hoy la Defensoría del Consumidor le cayó a el Super Selecto. Ayer les presentaba que la Defensoría estaba en el Mercado Central. Y pues aquí todos en la cama, todos en el piso. Ahora les tocó a los supermercados. Saben, algo que no me gusta mucho es el hecho de que la Defensoría del Consumidor hace esta visita. Y ahí vemos las cámaras, el presidente de la Defensoría del Consumidor. Y pues todo el equipo que lo acompaña. Y pues fácil se lo bajan ahí con los precios cuando llevan todo este alboroto. Pero ahí estaba verificando el precio del queso en el Super Selectos y en los distintos supermercados. Verificando pues que no se vaya a dar ningún precio, ninguna alza al precio del queso. De hecho, yo también publicaba que ya compré queso, que no había queso. Ya había ido como a cinco tiendas y en ninguna había queso. Así que ya tengo ahí mi pequeño tesoro. $2.25 la media libra de queso seco. Se ha subido de precio. Así que hay que estar muy atentos. También iba a estar la Defensoría visitando las bodegas de las empresas que se dedican a la producción de lácteos. Para que no estén almacenando productos con el fin de que haya desabastecimiento. Y que esto eleve el precio. Así que, bueno, demos gracias que ya tenemos queso, aunque sea caro, ¿verdad? Bueno, hablando de problemas de abastecimiento. Hoy el Ministro de Salud confirmaba de que los rumores que hay escasez de pruebas y de todo lo que se necesite para lidiar con el tema de la pandemia. Pues ahí confirmaba que tienen un almacén en el plantel del paraíso. Sigue llegando el abastecimiento de los insumos necesarios. Pero mire, hay que moverlo rapidito para los hospitales porque las cosas están poniendo color de hormiga, como dicen. También he escuchado muchas quejas. No sé qué tan cierto es porque yo no hago uso del Seguro Social de que en el Seguro Social la gente que llega con los síntomas lo están mandando a la casa con diagnóstico de faringitis sin hacerle ninguna prueba. Porque el Seguro Social no está haciendo las pruebas y si necesita confirmar su estado necesita ir a hacerse una prueba en laboratorio privado. Así que creo que el protocolo debería ser lo mismo en los hospitales públicos que en el Seguro Social. No sé qué tan verídica sea esa información, pero eso es lo que se está diciendo. Y de hecho, también el Ministro de Salud ha confirmado la muerte de cuatro personas. Así que bueno, la situación está bastante difícil. Yo creo, es que sinceramente todo mundo anda con gripe. Yo ando con gripe, me siento súper mal de la garganta en ese momento. Y bueno, eso también está provocando escasez. Y no solo acá en El Salvador, sino que en todos los países los casos han ido en aumento. Así que mucho cuidado. Bueno, parte de lo que ha estado pasando este miércoles 26 de enero. Voy a leer sus comentarios antes de despedirme. Dice por acá, yo tengo queso morolique en venta barato. Dice, vaya, ahí está el negocio, aproveche. Dice, sí, confirmo, diagnostican faringitis y laringitis. Ahí está la confirmación de cómo se está atendiendo en el Seguro Social. Dicen, saludos desde Canadá, saludos hasta allá. Hay que abrigarse que está bien helado por allá. Dice, mejor me compro una vaca y hago el queso y la cuajada. Bueno, ahí están ya las sugerencias ante la alza del precio del queso. Dicen para acá, ¿cuándo le ha importado el FMLN la economía de los salvadoreños? Dice, bueno, quizás porque ya no pueden robar, dice. Y bueno, por acá estaba leyendo que están pidiendo tener una criptomoneda salvadoreña. Bueno, saluditos a todos. Gracias a quienes se han conectado. Nos veremos el día de mañana con más información. ¡Gracias!